hola amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david el día de hoy les comparto esta bonita y fácil puntada tejida de dos hileras por la parte de atrás queda de esta manera para mí que es una puntada de doble vista ya que por el lado de enfrente quedan estos relieves y por la parte de atrás quedan como estas varetas antes de continuar el paso a paso no olviden de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales esta puntada la pueden aplicar para todo tipo de proyecto ya sea para alguna blusa para alguna manta para algún gorro para alguna bufanda queda súper bonita bien enseguida el paso a paso bien vamos a iniciar montando las cadenas con múltiplos de 12 yo voy a tener un total de 60 cadenitas para enseñarles esta muestra bien ya tengo lista mis 60 cadenas ahora vamos a 3 retroceder 3 cadenas para atrás y en la cadenita número 4 vamos a tejer un punto alto estas cadenitas las vamos a contar como punto alto ya llevamos 2 3 4 4 y 5 vamos a tejer 2 cadenas de separación y aquí en la base vamos a tejer en la cadenita siguiente ahora vamos a repetir tejiendo un total de 5 puntos altos ya llevamos 2 3 4 y 5 ahí ahora vamos a lazar y vamos a dejar 2 cadenas en la base y vamos a saltar a la tercera cadenita y vamos a tejer otra vez un motivo de 5 puntos altos bien de esta manera se van a ir tejiendo toda la hilera repiten un motivo que corresponde a 5 puntos altos separado por 2 cadenas luego cuando terminan el motivo ustedes van a tejer una lazada saltan 2 puntos en la base y en la tercera cadena repiten el punto alto bien de esta manera van a ir tejiendo hasta el final de la hilera les va a ir quedando como forma de zig zag bien para la siguiente hilera vamos a subir con 3 cadenas giramos y aquí en estas cadenitas vamos a tejer un total de 10 puntos altos en el mismo lugar llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a bajar con 3 cadenas vamos a tejer un punto bajo aquí donde separan estos dos estos 5 puntos altos ahí vamos a tejer un punto bajo ahora vamos a subir con 3 puntos cadena y volvemos a repetir exactamente igual aquí es decir 5 puntos altos 1 2 3 4 5 6 5 6 6 7 8 9 y el último punto alto ahora vamos a tejer nuevamente las 3 cadenas que corresponden y las vamos a venir a fijar aquí con un punto bajo nuevamente repiten 3 cadenas y vuelven a repetir exactamente igual 5 puntos altos en estas cadenas de aquí aquí miren y aquí las van a fijar con un punto bajo bien para finalizar este punto vamos a tejer 2 cadenas y esta la vamos a venir a fijar aquí ahí miren ahora ya hemos terminado toda la hilera de arcos vamos a subir con 3 cadenas vamos a girar y ahora aquí vamos a aprender a tejer lo que son los puntos altos en relieve entonces vamos a tejer 5 puntos altos en relieve por delante y llevamos 1 2 3 4 y 5 tejemos 2 cadenas de separación y ahora repetimos acá tejiendo los 5 puntos altos restantes en 5 puntos altos de relieve por delante ahí miren llevamos 2 3 4 y 5 bien les va a quedar de esta manera por la parte de atrás o esta es la parte de enfrente bien vamos a tejer vamos a tejer una lazada y vamos a tejer los 5 puntos altos de relieve sin dejar cadenas de separación aquí miren llevamos 1 2 3 4 4 y 5 tejemos 2 cadenas y volvemos a repetir tejiendo los 5 puntos altos que corresponden a este motivo bien de esta misma manera van a ir tejiendo ustedes toda la hilera es decir hasta el final de la vuelta y por el lado de enfrente les va a quedar de esta manera el diseño bien para finalizar la hilera ustedes van a tejer en la segunda cadenita de la hilera anterior ahora van a subir con 3 cadenas y van a repetir exactamente igual lo que hicieron en esta hilera primera porque esta no se cuenta entonces los 10 puntos altos que corresponden aquí donde están estas 2 cadenitas bien entonces llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora vamos a tejer 1 2 3 cadenas y esta la vamos a venir a fijar aquí con un punto bajo nuevamente 3 cadenas y van a repetir exactamente igual los 5 puntos altos que corresponden aquí en estas cadenas entonces aquí volvemos a repetir exactamente igual un total de 5 puntos altos perdón 10 puntos altos 4 5 6 7 8 9 y 10 recuerden van a tejer las 3 cadenas que corresponden a la hilera las van a tejer las van a tejer las van a tejer las van a fijar aquí con un punto bajo y nuevamente repiten 10 perdón 3 cadenas y luego los 10 puntos altos que corresponden a cada motivo que serían estos lados de acá bien luego que ustedes terminen estas hileras van a repetir exactamente igual la hilera de los puntos altos de relieve que corresponden acá de ahí esta hilera va a ir repitiéndose a medida que vaya creciendo su trabajo es decir hasta tejer el proyecto que ustedes hayan realizado bien yo voy a dar unas cuantas vueltas a mi tejido y regreso con ustedes bien y de esta manera les va a ir quedando ya su proyecto la verdad que es una puntada muy fácil muy sencilla rápida de tejer y a la vez muy hermosa tiene doble vista por el lado de atrás queda de esta manera y pues por el lado de enfrente pues queda con los relieves bien si les ha gustado este vídeo tutorial por favor no olviden de darle me gusta comentar y compartir suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos tutoriales un saludo muy grande y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!